Hola, soy Noemí Dicurú. Gracias por todas las visitas que hemos recibido en esta segunda temporada del semáforo. ¡Bienvenidos! Siempre que se le consulta un experto de moda sobre los indispensables del closet, de inmediato mencionan el vestido negro, conocido en inglés como Little Black Dress. La versatilidad de esta pieza nos permite combinarlo de varias maneras para diferentes ocasiones. Veamos entonces qué hacer y qué no hacer con este vestido negro. Los colores oscuros, en este caso el negro, siempre te hacen lucir más delgada. Puede combinarse con una bufanda o un chal. Debemos tener especial cuidado con el largo. También podemos llevarlo con una chaqueta o blazer, si la ocasión lo amerita. Los accesorios van a ser clave para darle un toque de distinción, al igual que los zapatos y la cartera. Un mini black dress no se refiere a un vestido con poca tela, ni tampoco al exceso de esta. Por ello, Ambie y Adele merecen rojo. Una alfombra roja no es el lugar indicado para llevar un mini black dress, como lo hizo esta chica de la que desconozco su nombre. Para ella, amarillo. Dejar que los zapatos sean el protagonista cuando usas un vestido negro es sin duda un gran verde. Y a continuación, la infracción de la semana. Es una infracción llenar tu clóset de vestidos negros, porque sugiere en versatilidad. Con uno es suficiente. Espero sus comentarios vía Twitter. Soy Noemidicuru, arroba Fashion Graphic y recuerda, mantente en verde. ¡Suscríbete al canal!